Pues mi infancia fue muy bonita, creo que tuve la oportunidad de tener unos padres maravillosos que me educaron muy bien, pues en el kinder estuve en la Gabriela Mistral, después estuve en la Marco García y pues desde pequeña mi mamá siempre me había como empalionas, siempre me ponía, yo creo que por eso me ha gustado ese ambiente porque mi mamá desde pequeña siempre me metió a palionas, a cantar desde chiquita, entonces fue una infancia muy bonita, una adolescencia muy bonita en el barrio de Galeras, ahí viví, primero viví por la Arpentista con mi padre y mi mamá, vivimos en una casa arquelada y después tuvimos la oportunidad de tener una casa de nosotros en el barrio de Galeras y pues mi adolescencia la disfruté al máximo con todos los del barrio, nos llevamos muy bien y pues la disfruté bastante, no me voy a quejar. ¿Qué amiguitas o amiguitos de esa infancia recuerdas? Ay, recuerdo mucho, pero sí, fue muy bonito. Sí, porque siempre hay una amiguita o un amiguito de infancia que siempre queda en la mente Sí, claro. ¿Alguien especial de la infancia? Ay, pues, ¿su nombre? Sí. Ana, Cindy, Lourdes, Christian, Denovan, me la pasaba increíble con ellos, tuvimos una adolescencia muy bonita porque era tan sano, era tan bonito, entonces los recuerdo muy bien, siempre que nos ponemos a hablar recordamos todos los juegos que hacíamos, jugábamos, bate, adolescente, o sea, fue una experiencia muy bonita cuando estabas joven, cuando estabas muy adolescente. Cuando ya llega la etapa de pasar de la infancia a la adolescencia y hay una etapa donde hay un cambio drástico en la mujer y la mujer es la que madura más rápido que el hombre, va a ir más madurez en la mujer. ¿En qué momento sentiste que ya eras una adolescente y que ya había entrado una madurez en tu vida? ¿Como a los cuantos años? Sí, como a los cuantos años. Creo que empecé a ver como ese cambio de que ya quererme poner tacones, ya quererme maquillar como a los 16 años, cuando ya empecé en el mundo de las parátulas. Y esto de los 15 años, de los adolescentes añoran estos los 15 años, ¿cómo fueron los 15 años? Sí, me hubiese arrepentido si no lo hubiese celebrado porque mi mamá siempre me dijo o te doy dinero o querés la fiesta y yo siempre quise la fiesta porque este es como un sueño de un adolescente querer celebrar sus 15 años y pues gracias a Dios lo celebré, lo celebré en el mesón Casablanca, mi papá todavía estaba en vida y pues me la pasé muy bien en mis 15 años. ¿Quiénes los amigos de esos 15 años? Pues mi mamá siempre se ha llevado con los de la mesón Casablanca que ahora tienen otro restaurante que se llama, no me acuerdo como se llama, pero... El señor de Doñana de Macuja. Ah, sí, exacto, con José Roberto que se llama, que le dicen tote, con él pasé mi adolescencia también, pues mis hermanas que siempre han estado, varios amigas del RIS porque yo estuve en el RIS, entonces ellas estuvieron en mis 15 años. Sí, en el aspecto es infantil y juvenil, hay unas personas que son bastante significativas para la vida de las personas, que son los maestros, en tu escuela, en tu colegio, ¿quién un maestro recuerda? Pues ahorita en el centro politécnico a todos, pero en mi escuela recuerdo al, no sé, al profesor, no sé, no me acuerdo, pero... No hubo un maestro, no hubo un maestro allí en especial, un maestro que era el que siempre te aconsejó, que siempre te cuidó en la escuela, no hubo alguien en la escuela. En la escuela es que no recuerdo, pero sí lo recuerdo de cara, pero no de nombre, pero en el colegio, pues... ¿Si hubo un maestro que daba una protección? Sí, claro, sí. ¿En la Marco García? ¿Cómo crees que te pudiste haber ganado esa simpatía de los maestros? Pues siendo yo misma. ¿Cómo se ve María José al futuro? ¿Cómo se ve? Ay, pues mi futuro lo miro como dentro de seis años ya casada, ya graduada de las carreras que me gustan, que son relaciones internacionales, pues no de lenguas. Con mis hijos, dentro de seis años, con mis dos hijos, que pienso tener dos hijos, pues me miro una persona realizada, ya con mis metas, una persona trabajadora, una persona que ya esté en práctica su profesión o su... me miro una persona ya como... ya realizada, la verdad, ya con mis metas cumplidas. ¿A tu edad, seis años, no es muy corto la carrera de modelo? La carrera de modelaje es un poco corta, ya que a los 25 años ya las personas como que ya no contratan, pero... sí, a los seis, tengo 19 años. Diría a los 25, ¿verdad? Donde ya prácticamente los modelos se retiran, ¿verdad? Ajá, exacto. Ya me miro... no sé si casada, porque uno a veces como que planea y Dios tiene otros propósitos para uno, pero lo que yo quiero es casarme como a los 27, porque sí me quiero casar, porque creo que un hogar con el matrimonio casado creo que es más bendecido por Dios. Entonces, quiero seguir el ejemplo de mis padres que ya se casaron y pues quiero quiero que mis hijos estén unidos bajo el matrimonio en un hogar. Entonces, sí, me miro casada, ya con mi carrera realizada, ya trabajando y sí, me miro así. ¿Cómo debe ser ese hombre que va a ser el esposo de Mariana? Pues debe de ser... no sé... buena onda. Sí, porque siempre las personas idealizamos a nuestra pareja. Claro, yo pienso que mi esposo debería de tener las expectativas así como un hombre trabajador, un hombre responsable, un hombre que me va a querer tal y como soy, un hombre que siempre diga que sí, que me apoye en lo que yo quiera y que sea un amor con mis hijos. El hecho en este caso, en este momento un novio, el tener que andar con una modelo, con una muchacha que todo el mundo le admira su belleza, que participa en eventos de belleza, podrá estar esa persona que soporte y que no sea celoso de esos viajes, de esa participación. Creo que es un poco difícil, pero pienso que si uno lo quiere de verdad, va a estar con uno sea como sea. Va a estar con uno en las buenas y en las malas y lo va a apoyar con lo que a uno le gusta. Al momento de llegar y ser electa Miss o electa dentro de un certamen de belleza, las hace diferentes porque hay muchas muchachas que no tienen ese galardón. Miss Honduras mundo, solo hay una en el 2014 y es María José Alvarado. Claro que sí, nos hace diferentes, pero yo pienso que todos somos iguales y que yo no me creo mejor que alguien solo por tener una banda de Miss Honduras jamás. Yo siempre me considero ser una persona normal, una persona que no me voy a creer mejor que nadie porque creo que ante los ojos de Dios todos somos iguales, pero sí nos hace diferentes en el hecho de que solo hay una Miss Honduras en el mundo, perdón, en Honduras, pero sí, yo siempre tengo a mis pies bien puestas en relación.